Bueno, si por casualidad ustedes vieron el video anterior que era que estaba hablando sobre los nuevos componentes de mi computador Se habrán dado cuenta que en el video mostré que tengo un nuevo teclado El teclado me costó menos de 15 dólares y realmente lo que voy a hacer es como una review y unas pruebas del teclado Si en verdad esos 15 dólares, esos 10 dólares, entre 10 a 15 dólares le vamos a poner En verdad valieron a la pena o simplemente era un timo, o simplemente es algo como para decir Mira, vale 10 dólares, simplemente es una prueba para que lo prueben Y vamos a ver si realmente vale la pena comprar este teclado Igualmente, no voy a dejar referencias tipo enlaces de donde lo compré o eso Porque realmente no lo compré en internet, lo compré a alguien que lo estaba vendiendo por Facebook Y era un producto nuevo, totalmente nuevo, que tenía sus sellos, que tenía sus instrucciones Estaba uno en una bolsa dentro de su caja, totalmente impecable, sin polvo y sin nada ¿Cuál es el teclado? Vamos a mostrarlo Bueno, aquí tenemos realmente el teclado, vamos a ver, vamos a abrir lo que sería esto Para que tenga una mejor visualización, ya que realmente sin luz se ve súper fatal, ¿verdad? Bueno, listo, vamos a sacar el teclado Lo primero que podemos observar del teclado es que su cable está enmallado Y además, su conectividad está enchapada en oro Realmente es un teclado que pues a la primera es muy pesado, está hecho de aluminio y plástico Que realmente le da bastante peso a lo que es un teclado normalmente Algo pesado, creo que significa que es de calidad y que es caro Tengo como dos semanas, casi un mes utilizándolo y realmente ha salido en muy buena calidad Y demás, que ustedes deben tener la siguiente incógnita Este teclado, ¿qué switch es? Realmente este teclado trae repuesto blue, pero realmente no es un blue Entonces, ¿qué switch serán? Tengo aquí el sonido Pero más que aquí, les voy a poner el micrófono aquí cerquita para que lo escuchen mejor Bueno, vamos a escuchar cómo se escuchan estas teclas Tengo aquí el micrófono aquí cerquita para que lo escuche Entonces, ¿aún no he podido identificar qué tipo de switch es con el sonido? Pues, vamos a responder esta inquietud Este teclado Entonces, cogemos aquí Es muy fácil, lo puedes sacar con los mismos dedos Sí Sí muchachos, es fácil Se puede sacar hasta con los mismos dedos, no hay problema Vamos a apagar lo que sería Estos A disminuirle el brillo Más que nada porque Estorba Y vamos a abrirlo Vamos a abrir la ventana porque en serio es bonito que vean Entonces, ¿cómo te quedó el ojo perro? Como podemos ver, son tipo black O sea, que son muy comunes de ver estos tipos de switch No tanto como los reds o los blues Pero igualmente son mecánicos, como podemos ver Tipo black Es uno de los switches más pesados que hay No el más pesado, pero es uno de los más pesados Y además, que son perfectos para lo que es la escritura Y perfectos para lo que es el gaming Los Cherry MX Black, o sea, los negros Fueron los primeros en ser comercializados Y de hecho son los más antiguos aún a la venta No tienen ningún tipo de sonido ni tacto que te señale el momento en el que la tecla realmente es accionada No sabes que has superado el punto de actuación Sería similar a la sensación de presionar un muelle Estas ciclas se suele decir que son ideales para jugar a shooters Al oponer tan poca resistencia Son ideales para moverse rápidamente en varias direcciones Sin hacer demasiado esfuerzo con la mano Resultan bastante suaves al presionar Y podemos mantener el dedo cerca del punto de actuación Y entrar y salir continuamente sin levantar el dedo Los tipos de switches más populares de Cherry MX de tipo lineal Son el rojo y el negro El primero que vamos a escuchar es el Cherry MX Black O switches negros de Cherry MX Como mencioné antes, se trata del switch más antiguo Que aún hoy en día sigue a la venta Es un switch lineal con un cierto peso y dureza Al tener las teclas una cierta resistencia Esto hace que se minimicen los errores de escritura Ya que, como cuesta un poco más presionar esa tecla Respecto a un Silver o a un Red Es más difícil que presionemos una tecla por error Por lo cual son ideales sobre todo para escritura ¿Y realmente cómo se escucha a la mitad de una partida? ¿Cómo es el sonido original? Un toute petit Esta es la mitad de una hormone Gracias por ver el video. Y la pregunta sería, ¿dónde lo compré? Pues, viendo artículos de Facebook, pues encontré la publicación de un teclado nuevo mecánico, que esta no es la caja, esta es una caja de otra cosa diferente. Entonces, encontré esta publicación y le pregunté si era disponible, me dijo que sí, completamente nuevo, solo el teclado con respuestas adicionales. Yo le pregunté en su tiempo qué colores de Switch eran, le pregunté, bueno, que le estaba confirmando si eran $45,000 pesos, que me parecía muy barato, fue lo que era. Y aquí le puse $45,000 pesos colombianos, es igual a $12, a no, perdón, a $13, $49, o yo no sé cómo va esto exactamente. Aquí dice $12, aquí dice $13, ah no, $40,000 cerrados, son $12, aquí $13, listo. Y le pregunté eso y me dijo que venía con su Switch estos, el man no sabía muy bien cómo era el asunto de teclado mecánico. Después yo le hablé bien a él y eso, y me di cuenta que era teclado mecánico black. Y yo le dije, man, esto lo puedes vender mucho más caro. Y lo más gracioso es que simplemente lo aumento $5,000 pesos, que $5,000 pesos realmente sería esto. Lo dejó a $15, o sea, de $13, le subió solamente $2, entonces, no sé, así salió la vuelta. Él me dijo que lo compraba en Amazon, pero la cuestión es que no lo encontré en Amazon ni en ningún otro lado, excepto en Mercado Libre, que sería Mercado Libre. Y encontré Heo, y no sé por qué, lo están vendiendo a $300,000, $200,000, $277,000 fue lo menor. Y son $87, me parecía súper raro. Igualmente, había otra persona que le compró el teclado a esta misma persona y lo estaba vendiendo a un precio mucho más caro. Lo estaba vendiendo a $200,000 pesos y yo le dije que eso era demasiado caro para lo que es. Yo le dije, ese teclado cuesta $13, papá, ¿dólar es dólar? ¿Peso es colombiano? Es otra vaina, mi hermano. Y me está diciendo que es un teclado muy raro de ver, yo no sé qué vaina. Y yo le dije, aquí hay uno, o sea, le mandé, y yo no sé, claro, son pocos lo que hay aquí en Colombia, men. Yo le dije, exageraste, te aseguro que el teclado es un poco conocido. Deberías venderlo a $100,000 pesos y mucho, pero igualmente me conseguí esta ofertón. Quieres a mi canal, que no tiene nada de complicaciones en esta vida, simplemente buscar es MRD2, o sea, Mr. Dedos. Te suscribes y activas la campanita y te pones que te receas todas las notificaciones, porque este YouTube, la verdad, no es que esté muy bien. Y aquí simplemente un video cualquiera que ustedes quieran ver y a ustedes les gustó el video claramente, simplemente me dan un like, que no tendríamos ningún problema. ¡Gracias!